El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil detuvo e investigó durante el pasado año a un total de 3.957 personas por delitos relacionados con el medioambiente. Destacan las inflaciones administrativas en la normativa sobre vertidos y residuos con 17.183 denuncias, las actuaciones relacionadas con animales de compañía con 10.459, sanidad animal con 8.427 y las actuaciones en materia de aguas con 4.274 actuaciones. A raíz de la declaración del estado de alarma y de las consecuencias que está teniendo el desarrollo de la pandemia tanto en las personas como en el medioambiente, el SEPRONA de la Guardia Civil ha reforzado el control de la gestión de residuos sanitarios peligrosos y sus consecuencias. La mala gestión individual de los guantes y las mascarillas usadas está incrementando la presencia de residuos plásticos en ríos y mares, problemática cuyo impacto ambiental ya se estaba intentando reducir, dada la contaminación y daño que provocan estos ecosistemas. Debido al gran volumen de actuaciones higiénico-sanitarias, la cifra de infracciones relacionadas se eleva a 130.221. En relación con el Convenio CITES sobre el Comercio Internacional de Especies Silvestres, se han recuperado durante todo el año 2020 más de 750 especímenes entre aves, reptiles, mamíferos o anfibios, cifra bastante inferior al año pasado, así como 390 piezas de partes o derivados. Los delitos que más han aumentado son los relacionados con el maltrato animal, la caza y los relativos a la protección sobre la flora y fauna. Los detenidos por furtivismo aumentan más de 250, fruto de los esfuerzos en distintas operaciones desarrolladas durante todo el año. El Sebrona de la Guardia Civil viene desarrollando diferentes colaboraciones con organizaciones policiales internacionales como Europol o Interpol. Igualmente realiza operaciones conjuntas con policías europeas como la GNR portuguesa, GNF francesa, Cuerpo de Carabinieri italianos y con terceros países como la GRM de Marruecos o la Policía Nacional de Colombia, entre otros. seven metros cuadrados en diferentes regiones para la mascota casa firme, entre otros. Agradecerlo para la paz avụne laạo dié� address por defenderse. wing, pertes seller y obtener el númeroPower open, ¿es embargo,워 o qué?